En temas que tienen que ver con Japón, con esta terrible desgracia que los afecta, no podía esperarse menos de los artistas mexicanos en el gesto que les comentamos ahora. Así es, todos se suman o varios de ellos graban un disco y las ganancias se van directamente a los afectados en ese país. Los artistas de la música se unen nuevamente en el proyecto Voces por Japón. Agradezco de corazón todas estas expresiones. La amabilidad y la solidaridad que caracterizan al pueblo mexicano estarán grabadas por siempre en mi alma. Sin importar la disquera, artistas como OV7, Rayleigh Barba, Coque Muñiz y 33 cantantes más aportarán una de sus canciones para ayudar a Japón. De repente podemos pensar que Japón, por ser una potencia mundial, no necesita de nuestra ayuda, pero eso es una mentira. Y lo que esto nos está diciendo es que tenemos que unirnos, tenemos que darle al mundo amor. Y mucho más que si vendemos dos o tres millones de copias, así que muy bien por esa propuesta, yo me apunto. Es un disco que no va a costar mucho dinero, siendo un disco con tantas canciones. Por otra parte, quiero invitar al pueblo mexicano a que compren el disco, ¿no? Está increíble que estemos todos aquí, muy bonitas las palabras que hemos dicho todos, pero nada de esto sirve si la gente que está en casa no va y compra el disco, ¿no? Las ganancias de este disco serán donadas en su totalidad para aportar la ayuda. Para TBCN, Gaby Albaver. Pero sé que desde adentro nada nos separará.